Bueno, una de las preguntas que más nos llega es, visores Iridium, visores Rebo, ¿qué diferencias hay? Quédate porque hoy lo vamos a resolver. En este caso nos vamos a encontrar con este visor rojo Rebo y en este abierto nos vamos a encontrar con el visor rojo Iridium. Una de las principales diferencias y lo que más nos preguntan es el visor Cover. Por la diferencia del proceso, este Iridium sí podría traer visor Cover, pero en este caso un visor Cover. En este Rebo podría afectar su tratamiento. Y como lo veíamos hablando, por la diferencia del proceso nos vamos a encontrar que los visores Rebo van a tener no solo mayor intensidad en su color, sino que también nos vamos a encontrar con una mayor gama de colores disponibles para este visor. Y finalmente también una de las dudas más frecuentes es, ¿cómo es el cuidado del casco? ¿Cómo se debe limpiar o qué debemos evitar? Para esto siempre debemos evitar el uso de químicos que puedan actuar como agentes corrosivos y puedan quitar el tratamiento que se le hace a estos visores. También debemos tener en cuenta que solo se debe limpiar con agua y un paño de microfibra. Esto para evitar que la arena que se va infectando en el visor nos vaya a rasguñar y también nos vaya a afectar la calidad de este. Bueno, eso es todo. Y recuerda, cualquier duda, por favor no dudes en contactarnos. ¡Gracias!